Hasta ahorita me siento un poco mejor para hablar del tema No había tenido el valor Es algo que me duele en el alma y me está pegando muy duro Las personas que fueron a despedir a mi hija, a mis hijos familiares Les agradezco mucho que hayan guardado la privacidad en estos momentos tan verdaderamente difícil He agradado mucho, mucho, mucho Que mi hija esté enterrada, que hace la entrega a Dios Él me dio el privilegio de poderla tener, poderla disfrutar Poder ser ese padre Durante un tiempo Y él decidió Llevársela y yo no reniego de eso Nunca te imaginas que vaya a pasar lo que pasó Yo siento que es un sueño A veces Y pienso que como que voy a despertar Y como que Ay, ya era un sueño, una pesadilla Pero Pero no sé si Es real Y Pega el golpe Durísimo Y como se los digo A veces Estoy tranquilo Como que me entra una paz Y Y al siguiente momento No podía dejar de llorar Y ahorita siento que Puedo Controlar un poco eso Por eso es que estoy Aquí agradeciéndoles Sobre todo A los medios de comunicación Que respetaron mucho Mi dolor La noticia la trataron Con mucho Tacto Con mucha delicadeza Y eso Se los agradezco Infinitamente Es un golpe muy duro Es un golpe muy fuerte De repente Te va bien Va chido en tu carrera Y Y todo está bien Firma con una gran compañía Este Tu mamá está bien Tu papá está bien Todos Tenemos salud Abundancia Y Y no te imaginas Que algo así suceda De verdad Que Y por aquí Me pasaba Pero pasa Hay gente Jóvenes Muchachos Que andan en el desmadre Que andan en la fiesta Que andan en Todo lo que Es El desmadre Cuídense Cuídense No saben el dolor Que Le dejan a la familia Por una mala decisión Tal vez tomada Por Por andar Sin pensar Las cosas Tal vez No sé Cómo Llamarlo Dejan Un vacío Cabrón Y todos Hemos sido jóvenes Yo también En su momento Fui joven Tuve Mis 20 años Mis 25 años Y sentía que Que la vida no se me iba a acabar Y gracias a Dios Pasé por ahí Tuve muchas Cosas Cosas Pero la vida me dio Más oportunidades Y aquí sigo Pero no es así Con todos Mi hija no tuvo Otra oportunidad Mi hija no fue Solo un susto Mi hija se fue Y dejó un vacío Y cabrón aquí Que no sé Cuánto tiempo Vaya a durar Para poder Medio entender Lo que está pasando Padres Cuiden a sus hijos Aunque se los echen de enemigos Aunque se enojen Porque uno les dice algo Porque uno les llama la atención Porque uno Les jala la rienda Hoy en día Hay mucha libertad Es diferente A como nosotros crecimos Cuando estábamos Morros Era Bien distinto Hoy 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 no sé Cómo explicar No quiero echar la culpa A nada Ni a nadie Pero De repente nos falta Esa fuerza Para Para estar presentes Ahí Dale Cabrón Esto que les estoy diciendo Porque Muchachos Cuídense Jóvenes Cuídense La fiesta Es Chingona A todos nos gusta Yo Ya no soy un joven Y me gusta la fiesta Pero Tengo conciencia Tengan Conciencia Muchachos Jóvenes Gracias a un señor Gracias a Dios Pasé por esa etapa Y Como bien les digo He tenido muchos accidentes He tenido muchas cosas difíciles Cosas que Que no Saben ustedes Porque no me gusta Soy Muy tranquilo En esta parte Y no me gusta Preocuparlos Pero Hay personas Que tenemos Esa dicha De Decir Fue un susto Tuve un choque Salí leso Susto Una llamada De tensión Bájale Tres rayitas A A tu A tu A tu show Pues A tu A tu Rollo Y Vas a Vivir la vida Más tranquilo Habemos personas Hay muchas personas Que tienen Y gozan de esa Segunda Tercera Cuarta Quinta oportunidad Pero hay personas Que no Como se los digo Mi hija Lo tuvo Esa segunda oportunidad Yo Voy a creer No 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 Quisiera Muchos detalles De De Lo que sucedió De lo que viví De lo que Sufrí Del momento Yo estuve atento Pero Les agradezco El respeto El lugar donde Estaba mi hija Nunca había una corona más Nunca había un arreglo más Gracias 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 de corazón Ojalá Y que lo que le pasó a mi hija Le llegue a los jóvenes Le llegue a la gente No es malo divertirse No es malo Todos nos divertimos Todos podemos Ir a una fiesta Salir de andro un fin de semana Todos lo podemos hacer No hay Nada malo en eso No digo que déjenme tomar No No hay nada malo en eso De repente las decisiones que tomamos Cuando andamos en ese estado Son las incorrectas Mi hija tomó la decisión De meterse al mar Las banderas Estaban allí Había banderas De que estaba peligroso Banderas rojas Pero era de noche No las vio No las vio Se metió Y no pudo salir Hay un par de personas Que No sé quiénes son Pero les agradezco Aquí en el alma Que hayan arriesgado su vida Por intentar salvar La vida de mi hija No se pudo No fue posible Le tocaba Pero gracias A esas Personas que se metieron Al mar Arriesgando su vida Para Intentar saludarle Enfatizo Jóvenes Jóvenes Pero Así está la cosa Con conciencia Jóvenes Muy pronto Arriba de los escenarios No sé Cómo lo voy a hacer Pero de alguna forma Lo voy a hacer Tal vez el seguir trabajando Me sirva de terapia Para distraerme No lo sé Pero Lo averiguaré Muchas gracias a todos Los quiero mucho Nuevamente los digo Gracias por ese Respeto El tacto Con el que trataron La nota Todos Mis amigos De los que he recibido Un mensaje Gracias Mesa de comunicación Fans Gracias Recibí Sus Sus coronas Ahí Las vi Todo el gremio Gracias Nos vemos pronto Mi gente Cuiden a sus hijos Muchachos Cuídense 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 Gracias.